Muy buenas y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí en nuestra aventura futbolística Vamos a continuar con el Boston Recordemos que bueno, hemos empezado hace nada El segundo año Un segundo año en la sexta división inglesa Con el objetivo de ganar esa sexta división Y por ahora en eso estamos La verdad, un comienzo de temporada muy bueno Cojamos 5 partidos, 5 victorias Bastante sólidos, bien, perfectos Y vamos a continuar A nivel de jugadores, pues tengo Puesto el mejor 11, si no me equivoco Y con esto pues continuamos La verdad, no tiene mucho más misterio A por los partidos, contra el Bamburi ¿Esto es partido de liga? Sí, partido de liga Venga, pues vamos contra ellos Vamos a ver si hoy podemos hacer un full victorias Vamos, un 100% de victorias No me jodas que es el portero Menos mal Menos mal que no es el portero Menos mal Para los que no sepáis por qué digo lo del portero Es porque no tengo portero suplente No tengo portero suplente O sea, no es que no lo tenga el banquillo Es que no lo tengo ni comprado Entonces claro, ya me estaba yo viendo aquí Jugando con un jugador No sé, ya sea yo que sé Cualquier jugador Probando medias A ver qué jugador tiene más medias Jugando de portero Claro, sin ser portero ninguno Ya me había yo ahí Con eso Me cago en Pero bueno Falsa alarma Venga, Boston Se viene el empate Se viene el empate Buenísima Muy bien, pues Matt Smith Nos ha marcado el 1-1 Y quedan ya 10 minutos dejo del primer tiempo El Chorley Venga, se acaba ese primer tiempo Oye, el Bamburi ha tenido bastante más cinemáticas ¿Qué ha tenido Bamburi a lo mejor? Dos, tres cinemáticas Bueno, creo que ha tenido dos, ¿no? El primer tiempo, digo Nosotros una Ay, no llegué Nada, gol Nada, nada, nada Lo ha hecho bien el Bamburi Lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Poco podemos hacer ahí Poquito La para ¡Mierda! La paró, tío La paró, tío Ay, la paró La paró, tío Creo que no elegí mal, la verdad Pero bueno, la paró Esas a veces entran Pues otras veces como la de ahora, no No diría que esté mal elegida La verdad Vamos, ahora sí Ahora sí que entró Ahí tiene un poco más fuerte también Con más río de que a lo mejor se puede ir por arriba o tal Pero bueno, ha entrado Bien, 2-2 Se viene Uy, ojo, podemos ganar Si marcamos Bueno, estamos en el minuto 82 O sea, pero podría perfectamente este ser la última cinemática del partido Podría ser que no Pero ya en el minuto 82 Vamos No sería Para nada de extrañar Buenísima, perfecto Pues Matt Smith marca Y con esto 2-3 Y dime que acaba así Dime que acaba así Puede ser la última cinemática del encuentro Perfecto Pues 2-3 Ganamos el partido Y con esto pues bueno Mantenemos nuestro 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 Bueno, iba a decir nuestro ser invicto Que vamos, que no nos ganan Vale, el tío este que se ha lesionado dos semanas El Simpson Así que va a entrar el David Porque si no me equivoco Es el mejor defensa que tengo suplente ¿No? Sí Y mete este otro Vale, pues Prosigamos Tengo los jugadores cansados Pero bueno Partido de liga supongo Supongo es de liga Sí, nacional league Pues venga Vamos a por ellos A ver que Pues Que no Que no se para Vale, pásala ahí Eso es Ay, me cago en todo, tío Hola, Galo Hace mucho tiempo que te veo Pregunta ¿Cuántos títulos ganados tienes? No lo sé Es que no No lo sé Tengo algo Creo que tengo algo de Escocia Tengo algo de Nueva Zelanda Tengo algo de Inglaterra Que es lo que estamos ahora Tengo el mundial No, el mundial no No, no El mundial lo perdí Perdí la final del mundial La final del mundial Creo que lo perdí Tengo la Tengo la Copa América Tengo la finalísima No sé No sé Modo objetivo Dos puntos Ganar la sexta división inglesa Con el Boston activado Día 8 Piendo que Hágalo Deje en paz la cámara Hola, Galo Te recomiendo que no gastes Todo tu dinero En un jugador Ficha varios jugadores Sí, pues es lo que estamos haciendo No entiendo Es lo que estamos haciendo, ¿no? Hostia Este está en modo Lapa Bueno, ya se ha separado Está en modo Lapa el tío ese Está en modo Lapa Pero a lo gordo No fiche bien gente Porque se retira De la temporada siguiente Y hablo del juego Ficha jóvenes Con potencial Tío ¿Estáis viendo lo que estamos haciendo? Es que yo Hola O sea, quiero decir Vosotros Veis el vídeo O sea, quiero deciros ¿Veis el vídeo Con los ojos tapados? No entiendo Es que no entiendo nada ¿Te consume este juego Toda la vida? Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Todo ha rayado el tío El tío La van a expulsar a alguien Bueno La expulsión tampoco Cambia nada Para el partido al menos Buenísima Tengo el equipo cansado De cojones Me la pela Van a jugar Me la pela Catedralicia Todo confiamos en ti Ayala ¿Te imaginas si tuviera Unas parasias impresionantes Ayala Para un tiro potente Y cierra la boca Alga chancla Egalo Dos puntos Cerra su boca Ay Pensaba que le iba a tocar No, esto no No le iba a tapar Nada, joder Me portaron caminando Ni se tira el cabrón Tío El tío no hace Ni el intento de pararla Tío Ni el intento de pararla Macho O sea, es que Ni el intento Como que paso Tío Dice Dice No voy a subir los brazos Que luego hay que bajarlos ¿Me explico? O sea, si hago así Hostia No hay que bajarlos Duro eso O sea, pensarlo ¿Sabes? O sea, primero Tienes que ir en contra De la gravedad Y una vez Estés en contra de la gravedad Pues tienes que Bajarlos Y dirás Bueno, égalo Pero bajarlos Solamente es tirarlos Para abajo Y dirás No, pero es que Tienes que tirarlos para abajo Con una cierta fuerza ¿Sabes? Como que No lo dejas quedar del todo Los pares un poco Claro O sea Esfuerzo Esfuerzo Catedralicio Buenísimo Si se ha perdido Bueno, va bien Va bien Bueno, son dos goles de diferencia Si hubiera más de dos Bueno, la que van a expulsar a alguien Y voy a decir que podríamos hacer rotaciones Cambios El equipo lo tenemos un tanto cansado La verdad Pensaba que iba a chutar antes Pensaba que iba a chutar antes Como cuatro Tres o cuatro veces Es un gol de diferencia Por mucha expulsión que haya Solo un gol de diferencia Es peligrosísimo No, no Ay, wow Me lo he echado muy larga Me lo he echado larga Macho 10-10 pidiendo que Gago jubilado Ah, no Que Gago lo baile La magarena Lo Gago jubilado Me lo he inventado yo Buenísima 10-10 Intentando que Gago lo baile La magarena Vale, dos, cuatro Podríamos hacer cambios Me da un poco de miedo La verdad Pero bueno Vamos a hacer los cambios Que tengo en el equipo Fijaros como los tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Defensiva Presión baja Intentar, bueno Que pase el tiempo Entró Te deseo suerte Aquí para adelante Muchas gracias Adrián Tío Agradecido me hallo contigo Buenísima también Bien Cieler Cieler Mister Lesiones Se lesiona Vamos Cada tres partidos Que es titular Se lesiona Bueno Pues dos Seis Buenísima Partido tranquilo Al final Un poco de tensión Con el gol De diferencia Pero bueno Vale Muy bien Pues a cinco puntos Del segundo Lo estamos haciendo muy bien Pero solamente son cinco puntos Tampoco es que sea Que una diferencia Que te digas Oh wow Estamos aquí como súper separados Son cinco puntos O sea es muy poco Y sobre todo Tiendo en cuenta La barbaridad De jornadas Que todavía han quedado Por Por delante Ya no es portero Alantero Sino delantero Portero Delantero Portero Bueno Ayala El que puse de portero Es Ayala Y si no me equivoco Ayala Es medio centro defensivo Si no me equivoco Un segundo Un segundo Buenísima Épalo en Inglaterra Andrew Marcel Smoothhead Italia Andrés Marcel Calvo Brasil Andrés Marcelo Cabeza Francia Andrés Marcel Chaube De Bros Marcel en francés Es Marcel Porque es francés Ese nombre O sea En Francia Andrés Marcelie Es Marcel Se queda tal cual Como está Es francés O sea Marcel es francés Vale O sea que decir Que se escribe tal cual Como está puesto Como es en la vida real Vamos M-A-R-C-E-L Es francés Árabe saudi Ahmed Mohamed Polonia Polonia Andrés Mirich Mirichik Kalbiski 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 Me ha hecho gracia lo de Kalbiski Tío Rusia Andris Marek Kalbob Me ha hecho gracia lo de Kalbiski Me ha hecho gracia tío Me ha hecho gracia Pero para que hagáis una idea Andrés Pues el nombre Bueno Español Digamos O como Hispanohablante Como queráis decirlo Y el Marcel Es francés Vale Ya es francés De por sí Ya es francés De por sí Claro Te recomiendo algo Para que te sirvará Para ganar la mayoría De los partidos Anota Anota esto Dame un segundo Que esto hay que agarmer Vale Este ya está Bueno Acá es de beat Y el Simpson Tiene la misma media Voy a poner ahí Al esto A ver Vamos Uno Haz cambios Cuando veas que la barra de energía Se agota Está depende de ello Porque así te da Mucha más chance De tener oportunidades Bueno No siempre Por experiencia No siempre Depende del banquillo Que tengas Con lo cual No siempre es así Joder Vaya ocasión Nos acaban de dar Más random Vaya ocasión Más random Nos acaban de soltar Tú Ah Me la paro Mierda No regales O oportunidades Aprovecha Todas las que puedas Bueno Este comentario Este Consejo es el típico De Intenta no morir Tú dices ¿Cómo pasó esto? Y dices Un consejo Intenta no morir Tú dices Ah bueno Gracias No lo sabía Fíjate Fíjate La estadística Del rival Y usas Estas A tu Es informe De tu favor La pones en el calendario Y con eso sabrás Si bueno Supongo que lo dices Para el tema De cuando haces Rotaciones Y cuando no Buenísima Hostia Acaba de marcar El central Con dos cojones Si se te complica Y no tienes oportunidades Intenta poner Equilibrio de presión baja A mi me funciona A veces funciona A veces no Depende Si te hagas Que la energía De tus jugadores Se canse mucho No te rindirán No te rindirán Me llamo Dylan Eso te rindirá mucho Y más en esta liga Gracias Dylan Te lo agradezco Día 3 Pidiendo que hagan Ficha King Huge King Huge ¿Qué coño? Esto acaba de ser Tan random Acaba de ser una cosa En random de cojones Random De cuyones De cuyones Ay me le he echado Larga Tío Mierda Mierda Hostia Bueno Hemos ganado ¿Cómo se llama? Mindstone Mindstone Vale Tenemos un expulsado A ver Tú vuelve aquí La titula Hostia Hace rato Ya tiene media de 60 Hace rato Tiene 60 Y el lateral derecho Está expulsado El lateral derecho Yo no tengo lateral derecho ¿Alguien puede jugar de lateral? A ver ¿Tú puedes jugar de lateral? No ¿Tú puedes jugar de lateral? No ¿Tú puedes jugar de lateral? Eh Sin zoom Sin zoom Venga Pues sin zoom Le ha tocado ¿Te diste cuenta que el golero mexicano que fichaste tiene 19 años? Capaz En el futuro Lo vende más caro Puede ser Puede ser que sí Pero creo que no tenía un potencial interesante Creo que era potencial pocho ¿Puede ser? No lo recuerdo Pero podía ser No sé No me acuerdo bien Pero bueno Que a lo mejor lo vendemos más caro en el futuro Pues puede ser La verdad Puede ser Pudiera o pudiese ser que sí Pudiera o pudiese ser que sí Buenísimo ahí McDonald Tú has marcado McDonald Se llama Blit Spartans Blit ¿Ese Blit cómo coño se pronuncerá? ¿Se pronuncerá Blit o se pronuncerá Blight? O algo así Supongo que No, pero es que es una Y, tío Bueno, yo que sé Blit Spartans ¿De qué equipo eres? Soy del Blit Spartans Suena épico En verdad suena épico Suena epicardo Mierda Suena epicardo Y digo lo que suena epicardo Porque hay equipos De nombres de mierda Que tú dices ¿Qué equipo eres? Dices ese nombre Y dices Lo siento Pero es que se llama así Te sientes mal al decir el nombre ¿Sabes? Como que No sé ¿De qué equipo eres? Del hígado piscinas Es duro Soy del hígado piscinas Encantado Es durísimo eso ¿De qué equipo se llama? Hígado piscinas ¿Por qué? O sea ¿Qué te ha hecho mal en la vida Para que se hace el hígado piscinas? O sea, es duro Pensadlo O sea, razonadlo Pensadlo Sentados en una silla Si no lo estáis ahora Y quiero que miréis por la ventana Y digáis Razono 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 ¿Vale? Vosotros Razonad Vale, bueno Este partido Creo que está hecho A ver Si para que se nos marquen estos Si eran dos goles Que dan 17 minutos Tendría un punto peligroso Pero bueno Eh Esperemos que salga bien Que quería también hacer rotaciones Tío Tengo un equipo cansado de cojones Vale Pues estaríamos Maravilloso Muy bien Pues a cinco puntos Yo lo digo Tenemos full victoria Vamos brutal Tenemos la sensación De que estamos ahí súper lejos Cinco puntos de diferencia Con respecto al segundo y al tercero No es tanta diferencia En verdad es lo que os digo La diferencia de La diferencia de puntos No es para tanto No es para nada Para tanto O sea Cuidadín con eso Cuidadín con eso Venga Pum Hay que estar Bueno Queda muchísimo O sea Queda mucho O al menos creo que queda mucho Pero sí que habrá que estar atento Antes de la última jornada Para vender a los viejetes Para al menos recuperar Parte del dinero Parte No recuperaremos todo Pero algo Aunque algo Joder El nombre es tan largo Que ahí tienen que poner un punto Porque se va O sea El Bradford Park A B Entiendo que es A B Algo más No creo que el nombre del club Acabe en un punto O sea Es como si te dice Aquí que puedes Soy del Yo que sé Del Boca Chancla Punto ¿Sabes? No creo que el punto Seguramente es porque A B No sé qué Yo que sé A B Pecuario A Beto No, bueno A Beto es con B Pero yo que sé A A Vestruz Todavía del Bradford Park A Vestruz Por ejemplo O sea Claro Es que puede ser Entonces he dicho Mira Sabes que nombre tan largo Tío Se me sale aquí Del Del recuadro Buenísimo Buenísimo Por cierto Creo que con la media Que tiene ahora mismo Cerrato Teniendo en cuenta Las jornadas que quedan Diría que Cerrato Tiene la calidad suficiente Para ser titular En la quinta división O sea Quiero decir Si logramos ascender Con el título y tal Creo que la siguiente temporada Cerrato podría ser Perfectamente titular Y tendría la media Para ser un buen titular Lo digo esto Porque si nos llega Una oferta por Cerrato No la vamos a aceptar ¿Vale? O sea Lo venderemos Pero más adelante Es lo que quiero decir Seguramente Pues 4-1 Buenísima Pues partido Bastante hecho Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios 1 2 3 No, tú no 2 3 4 5 Presión baja Defensiva Vale Debería haber un guardado De cambios Tío En plan que si siempre Quieres hacer los mismos cambios Que le des a un botón Y haces siempre esos cambios ¿Sabes? Como cambios 1 Y se te cambian Esos Sería la hostia Eso Bueno Un poco de suerte La verdad Hacktrick de Cerrato Si no me equivoco Creo que ha hecho 3 goles O por lo menos 3 goles Bastante bien Oye, pues muy contento Vamos a ganar El 100% de los partidos Hoy Y bueno El 100% de la temporada Ahora eso sí Macho Ganamos, ganamos, ganamos Pero los cabrones Segundo y el tercero No nos alejan Increíble 5 puntos Bueno, a no ser que ahora Hayan palmado No, 5 puntos Bueno, el Kiddy Master Sí que lo ha liado Pero el Farsley Celtic Este, 5 puntos Es increíble A 5 puntos solamente Pero bueno Bien, vamos bien Vamos bien Pues chavales Por aquí lo vamos a ir dejando La verdad Muy, 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 muy contento La verdad Muy contento Brutal Así que nada Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Hasta la próxima